Las cifras del ente gubernamental dan cuenta que el número de homicidios pasó de 3.011 entre enero y julio del 2016 a 2.318 casos de personas asesinadas en el mismo periodo del 2017, en territorio hondureño. Es decir, hubo una reducción de un 23% de los homicidios. Sobre este tema, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que desde hace unos meses ve una tendencia a la baja. Se proyecta que pudiéramos cerrar con 49 puntos, 49 muertes por cada 100.000 habitantes este año. Probablemente sea un poco más, probablemente sea un poco menos, pero de cualquier manera la tendencia es hacia la baja. Eso significa que hemos avanzado por el camino bueno. Llegamos a ser el país más violento en la faz de la tierra. Pero cada cifra de estas refleja el rostro de seres humanos que han perdido la vida a consecuencia de la violencia. La información oficial, dada a conocer por el gobierno de Hernández, es avalada por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aunque no precisó las causas de la reducción de las muertes en suelo catracho. El gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha varias acciones para bajar la violencia, que incluyen la creación de nuevas fuerzas de seguridad. Pero, para el mandatario Hernández, estos números no solo se logran con la represión del delito, también con una cultura de lucha contra la impunidad. Porque quienes tienen que dar el ejemplo son las fuerzas de seguridad, quienes tenemos que dar el ejemplo somos los servidores públicos. También es importante entender que trabajar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las familias, en barrios y colonias, es crucial para poder tener un nivel de convivencia que nos genere ciudadanos de bien. Las estadísticas oficiales señalan que la media diaria de asesinatos en Honduras entre enero y julio pasado fue casi de 11 decesos al día, por debajo de los 14 de los primeros siete meses del 2016. ¡Gracias!